No hay duda, y además de eso, ellos tienen que saber que nosotros tenemos informaciones también. Que, por ejemplo, en Ciudad Tuna se reúnen, y se reúnen allí, buscando a las personas que también infiltraron, para que estas personas que infiltran atemoricen a la gente y les dicen que nosotros les vamos a quitar la vivienda y que los vamos a desalojar. Hay una campañita, que nosotros estamos con inteligencia, mira, ellos van, ellos tienen toda una campanita. Lo que pasaba en la cola. Bueno, claro, ellos van, tú sabes, amedrentando a la gente. Lo que sigue pasando en la cola. Lo que sigue pasando en la cola. Hoy yo estuve en Ciudad Caribe, donde en Ciudad Caribe, a mí me correspondió, con el Ministro Molina, allá hicimos un operativo en la terraza de recuerdo, en la Fundación Misión Hábitat de protocolización. Bueno, porque es una ciudad proyectada de 20.000 unidades, de apartamentos hermosos, una ciudad, una ciudad completa. Y nosotros con las primeras terrazas empezamos la protocolización. Una vez que empezó el ritmo de la construcción de vivienda, bueno, fíjate, estamos en el proceso de seguir protocolizando. Bueno, a estas familias han ido para allá, asustarlas. Ya unas tienen el documento en mano, y a estas que están esperando en este proceso de protocolización, van para allá. Mandan, tú sabes, sus infiltrados para ir asustando a la gente, que les vamos a quitar la vivienda, que lo vamos a desalojar. Eso es mentira. Nosotros desde el primer momento tenemos, y claro que sí, y hemos avanzado y bastante. Y no le vamos a seguir dando los números. Porque ellos lo que están es, mira, determinando el mercado, el mercado, para ir, tú sabes, avanzando.